Lo que yo invoco es que la decisión de los políticos tiene que ser valiente. Primero el presidente tiene que asumir su responsabilidad. Él está haciendo bien las cosas. Yo no tengo ninguna duda en que este contrato es correcto. El nuevo. El nuevo. No tengo dudas. Como tampoco las tiene el presidente. ¿Quién tiene las dudas? Entonces, estos congresistas de pseudo oposición que están buscando protagonismo. Esos señores están haciendo daño al país. Invoco a ellos a que si quieren más claridad la busquen. Si quieren mejorar el contrato digan cómo. Pero esto no se puede parar.